Vamos a jugar a otra cosa Saluda Ashley Para ti, ya para ti La Nechi también quiere jugar Ya, ya ves, precisamente 14, sí Mira, son grandes, ¿cuántos son? Son, no, no, no Escúchame, con el saludo y con la traducción Contándonos con ellos y con el sitio de acá Uy, ¿qué pasó? Ya No, 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 creo Es un puto Vamos a ser pelota Luego vamos a bailar Pero ahora vamos a bailar